Es algo que me ayudó muchísimo cuando empecé a usar In-Ear para cantar en vivo y descubrí como la historia de que al escucharte bien, o sea, forzás menos la voz y cantás más afinado. Eso fue la básica. Entonces claro, te tienen que subir, o sea, te suena el volumen de la consola para que suene más fuerte la voz, pero yo no la... Sufren un poco mal. Y claro, entonces las cuerdas vocales te rinden mucho más. Eso fue para mí como fundamental. Y el cuidado, ¿no? El cuidado, o sea, si bien fumo, soy fumador, el tema de la bebida, por ejemplo, era algo bastante determinante, dejarte la garganta media ardorosa. Y bueno, cuidarme. Eso fue lo que elegí y eso me ayudó un montón a tener más aguante también. O sea, por ejemplo, también descubrí que cantando, haciendo unas 10 canciones en la prueba de sonido, que antes eran pruebas de sonido, y ahora yo propongo hacer unas 10 canciones antes para calentar, porque me pasaba que, claro, salía a cantar y calentaba recién en el séptimo tema, ¿viste? Entonces digo, vamos a tocar 10 canciones, yo caliento un cacho, después la llevo con té y jengibre, y miel, ponele, me ayudé a pila, y me compré lo que vos me has recomendado, una vuelta de cara de los cantantes. Y es, yo que no soy cantante, bastante mágico, lo consumo cuando estoy medio mal. Bastante mágico, es realmente como que funciona. La gente no cree que tiene beneficios en mi voz, pero lo tiene. Lo que pasa es que la gente confunde carrastera con afonía. Ah, es maravillosa, Mati. Es maravillosa. Tiene una historia, sí.